Saludos a todos colegas docentes de artes y a quien nos visite bienvenidos a este video en este video quiero hablar o comentar muy superficial no tan profundamente aspectos generales que competen al nuevo programa de estudios que bueno con el cual muchos están sufriendo durante los consejos técnicos voy a comentar cosas específicamente para artes porque para conocer el plan de manera general hay muchos videos en youtube mucho contenido que hablan sobre los campos formativos los ejes y todo lo demás de manera general para las asignaturas convencionales y de hecho algunas láminas que les voy a presentar la tomé de personas docentes que tienen canales grandes y han compartido mucha información sobre esto voy a comentar aspectos básicos para artes que es lo que realmente se nos pide y que cosas bueno yo considero deberíamos tomar en cuenta al momento de estudiar este plan y en su momento cuando se vaya a aplicar porque algo de lo que me di cuenta y por redes si se ponen a buscar se van a dar cuenta también es que casi casi cada escuela cada maestro está interpretando el plan a como quieren o a como se le deben tener porque es verdad realmente la secretaría solo lo lanzó pero no hay guías específicas o no hay gente preparada más que nada que ven a capacitar el material se lo dan a los directores y los directores a como le entendieron vienen este y no se explica porque aquí hay muchos casos no de que van y directores preguntan a los supervisores algún modelo proncodiseño que vamos a hacer y pues muchos no saben qué onda no no estudian realmente a fondo esta estructura para artes en el programa quiero empezar desde acá desde arriba por aquí empezamos a tomar unas láminas del profe paco que le robamos por allí tiene muy buen contenido les recomiendo que que se apoyen o buscan por facebook porque está subiendo mucho material también respecto a esto aquí nos da la florecita querida que nos da el nuevo modelo aspectos rápidos y relevantes sabemos que son cuatro campos formativos siete ejes articuladores lo demás es teoría que este que hay para artes me gustó y no me gustó el programa teóricamente suena bonito práctico es donde empezará el conflicto bueno en los campos formativos sabemos que artes la movieron a lenguajes que está bien pero desde mi perspectiva también artes abarca otro de los cuatro lenguajes que tenemos por aquí pero bueno la pusieron a la par de la típica área de lenguajes que es las áreas de español e inglés y se me escapa otra no me lo sé todavía de memoria honestamente y dentro de los ejes articuladores hay uno exclusivamente que trata el aprendizaje pues de las artes y experiencias estéticas ahorita vamos a hablar de esos ejes bueno básicamente lo que el plan por lo menos yo les voy a hablar un poco para secundaria que es el nivel donde estoy aquí está la fase que secundaria se encuentra en la fase 6 en los campos formativos que lo que es lenguajes hay partes interesantes que este debemos rescatar si leemos los documentos del consejo técnico de la fase intensiva y los que nos han enviado hasta ahora para artes cabe destacar que se menciona y lo van a ver siempre cuando veamos los ejes pero implícitamente está allí artes ya no va a tener el mismo concepto que se venía manejando y el cual yo en muchas ocasiones les he dicho la materia de artes no es solamente para enseñar a dibujar o a tocar instrumentos o lo que quieran sino tiene una faceta multidisciplinaria y más que nada interdisciplinaria porque este nuevo plan le apuesta mucho a la interdisciplinariedad aunque dentro de todo el documento del plan de estudios que nos han mandado y todo o sea es un sinfín de información ese se menciona mucho la palabra actividades transversales materias o disciplinas transversales pero es muy difícil llegar a la transversalidad sin embargo lo anterior que es lo interdisciplinario también está muy muy marcado y en uno de los ejes lo vamos a ver y arte se da más para el trabajo interdisciplinario no voy a decir que lo transversal no porque si se puede y arte también se presta mucho pero el trabajo transversal creo que va a estar un poquito lejos no imposible de nuestro alcance porque para empezar ni siquiera nuestro programa o nuestra rutina de trabajos o todo lo que nosotros empleamos está enfocado a lo interdisciplinario ni siquiera a lo multidisciplinario y no digo que nadie lo haga porque si hay maestros que trabajan de esta manera multidisciplinario incluso quieren aplicar acciones transversales pero una cosa en debate y en cuestión que también lo publicar por face es que hay que comprender y estudiar mucho qué es y cuáles son las diferencias entre lo inter y lo transversal e incluso entre lo multidisciplinario porque hay muchos contenidos en youtube y facebook y ya me ha habido transmisiones que no quiero criticar a sólo comento todos somos libres de opinar creo no nos podemos equivocar yo me puedo equivocar con este comentario pero en ejemplos que dan de actividades donde involucran por ejemplo matemáticas no sé hacemos una maqueta y matemática no pues me ayudó a a ver las proporciones escalas y que la cosa y lo toman como una actividad transversal él involucra solamente materias ajenas a tu disciplina que aporten terroncitos de arena no lo vuelve solamente transversal más que nada yo creo que eso ya son proyectos no cual creo son proyectos interdisciplinarios porque él la interdisciplinaridad colabora pero conversando en su propia disciplina lo transversal no va más allá incluso lo trans disciplinario es otro rollo muy muy complicado y y el nuevo plan le está apostando más a lo interdisciplinario por muchos ejemplos y cosas que veo a lo largo de todos estos documentos que nos dan pero les digo no quiero alargarme mucho así que voy muy rápido comentando algunos aspectos de los que me enteró bueno del campo de lenguajes muy generalmente no sólo para secundaria sino el contenido de texto es el mismo para todas las fases lo que cambia es el contenido el contenido curricular para el campo de lenguajes se va a buscar la expresión muy muy importante la expresión artes lo ubican aquí por la expresión y aquí empieza lo primero la multidisciplinaridad que debe ser la materia de artes lo multidisciplinar expresión no de un lenguaje si hablamos sólo de artes sino de diversos lenguajes música teatro danza artes visuales que se resume sólo en esto pero hay muchas más áreas en las artes estamos hablando igual de las artes literarias podríamos hablar este no sé se me van tengo la cabeza ahorita perdida pero hay muchas más cosas que van en el arte no sólo es dibujo también hay escultura hay este en música no solamente es tocar o cantar hay acciones rítmicas el teatro juega de luces hay arte digital incluso vídeo arte podemos ampliar la gama a lo más allá de lo tradicional no a sólo dibujar y este contextualizar a los chicos en diversas disciplinas artísticas yo siempre les he dicho desde el inicio de este de esta página de este canal para quienes me siguieron del inicio yo siempre les he dicho la materia de arte debe ser multidisciplinaria no disciplinaria haciendo referencia a que está mal sólo enseñar una disciplina porque hay variedad de chicos en nuestras materias por otra parte y ya hace un hincapié a lo artístico hay otros lenguajes entre ellos los estéticos y en estos últimos predomina la creatividad nuestra enseñanza no se debe de enfocar a tener productos de trabajo para una exposición una galería para montar un espectáculo sino deben de propiciar siempre la creatividad y más que nada el desarrollo de la imaginación creativa para llegar a la innovación que es lo que Ken Robinson argumenta en este libro de una hoja de seúl este publicada por unesco que son los lineamientos de la educación artística también un empleo reflexivo en otros vídeos yo siempre les he dicho y cuando lancé lo de los pilares de la educación artística les comentaba nuestra materia tiene que incentivar a la crítica al análisis a la reflexión y sobre todo al desarrollo creativo no debo enfrascarme en evaluar la belleza superficial de un dibujo o la perfección en la técnica de un trabajo sino en el proceso de construcción creación y crítica de este mismo trabajo porque recuerden no formamos artistas y aunque muchos lo saben y se lo repiten mucho a veces que en el error de la técnica de la enseñanza disciplinaria de arte por el arte lo cual va ajeno al menos en la educación básica media superior no me interesa porque no es el campo en el cual yo estoy hablando sobre la educación artística otros aspectos importantes dentro del eje de lenguajes muchas cosas que nos pide la el programa como objetivos en que los alumnos aprecien distintos lenguajes estéticos distintos actividades multidisciplinarias en artes que se desplieguen en diversas manifestaciones culturales y artísticas entre algunas otras más por eso igual a la la materia yo realmente la considero como educación artística no como no como artes porque al fin de cuentas la educación artística es una faceta multidisciplinaria que abarca no sólo las cuatro típicas áreas sino todo lenguaje artístico por completo el educador artístico debería de conocer diversidad de lenguajes comprendo que muchos no tienen esta formación por ejemplo yo estudié este mi carrera tenía dos tendencias que era promoción cultural y educación artística y en educación artística pues avanzamos diversos lenguajes los que egresan de la licenciatura en educación artística no me dejan mentir en la carrera ven no un lenguaje sino diversos pero hay quienes aplicaron para esta materia que son los arquitectos diseños gráficos músicos de profesión se les dificulta de conocer o desconocen otro lenguaje y les recomendaría que busquen información se capaciten en talleres o vean la manera de aprender otras cosas no se enfrasquen sólo en la música no se enfrasquen sólo en el teatro no se enfrasquen sólo en la danza porque hay mucho que podemos hacer y sobre todo este nuevo plan está enfatizando eso y este otro propósito muy importante me parece está esto que tenemos aquí la enseñanza en este campo debe referirse o debe dirigirse a la reflexión la capacidad de argumentar interpretación y expresión de información de diversas maneras no sólo el lenguaje cotidiano hablado ni escrito sino también en lo escrito y no verbal como el artístico bueno estos son como lo que los planos generales de lo que piden en el campo de lenguajes que nos convirtió a artes pero este arte les decía no sólo entra en este lenguaje está en muchos otros sólo que así lo estructuraron no sé por qué algunos se quejaban mucho que quitaron a artes de humanidades soy de los que cree que realmente hubiera estado en el campo también de lo humano a lo comunitario porque la esencia del arte es el humanismo en gran parte no es el todo tenemos luego de los campos formativos los ejes articuladores estos ejes se pueden relacionar en más de un campo en más de dos muy difícilmente vamos a ver ejes en un campo que sí se podría no digo que no pero lo ideal es que estos ejes pueden estar en todos los campos quieren en dos en tres y no sólo un eje sino varios en una actividad vamos a ir viendo esos ejes aquí les robé otra lámina otra página por allí que encontré bueno aquí están los campos en los campos formativos aquí están todas las materias educación indígena artes inglés español vamos a los ejes el plan de estudio de 2022 no otra lámina que me lo han contenido en el eje de artes y experiencias estéticas les comparto lo resumen que subiste profe este eje permite la experiencia sensible del mundo a través del cuerpo al espacio y el tiempo la sensibilización todos coincidimos y creemos en que es muy importante en la materia sensibilizar al estudiante para ser un ciudadano sensible ante la sociedad y las diversidades que le competen 2 este eje propicia el pensamiento crítico creatividad la apreciación y la imaginación porque los alumnos pueden crear cosas nuevas con diferentes materiales la creación la imaginación la innovación sirkens robinson lo cataloga como de lo importante no el propósito de artes no sólo hacer dibujos sino también resolver problemáticas de manera creativa resolver una acción matemática de manera creativa una experiencia en donde estoy trabajando el maestro de matemáticas utilizo un plano cartesiano ya sabemos x y y ubicaban este ciertas coordenadas ecuaciones no sé cómo se le llame desconozco mucho de eso y el resultado del producto final de cada uno de los chicos fue el diseño de una mandala los chicos me lo enseñaban cuando estaban haciendo su trabajo este y aquí quizás hubiera estado genial una colaboración mutua entre las materias pero yo les di el tip de ok vamos a pintar la usemos teoría del color porque muchos me preguntaban cómo se quedaría cómo quedaría bonito qué colores combinan recuerdan los aspectos de la teoría de color los primarios secundarios contraste etcétera ahí colaboramos más sin embargo eso no es un trabajo todavía interdisciplinario ni transversal colaborar en eso porque ni siquiera nos pusimos de acuerdo así que muchos confunden a veces el que hay en ciertos elementos de una disciplina en lo anterior comentado luego este eje se debe propiciar un ambiente áulico sensible que propice la creatividad bueno mucho mucho recae en la acción creativa lo otro este eje trabaja de forma interdisciplinario artes por excelencia y naturaleza siempre tendrá la necesidad de recurrir a otras áreas del saber no podemos aislar la materia y mucho menos aislarla en una sola disciplina hay que trabajar mucho esto la interdisciplinaridad pero antes de eso aprender a ser multidisciplinario debe dejar de lado el estudio tradicional de las artes clásicas y dejar a un lado la belleza estereotipado o sea el estudio básico lo que les digo dejar esas tendencias tradicionalistas de que la materia sólo se va a significar en cuatro simples disciplinas artísticas y abarca lo mismo de siempre vaya ya hay que dejar eso a un lado dejar el también el concepto eurocentrista de lo que es el arte hay muchas manifestaciones distintas y ajenas a lo que usualmente se enseña se contemplan las vivencias de los estudiantes en su entorno cultural experiencias estéticas los proyectos de trabajo con este eje deben incluir más de una disciplina experiencias estéticas ese es el chiste de ese eje articulador que se dé a la interdisciplinaridad con ciencias matemáticas la materia que ustedes gustan y quieran y si se puede trabajar porque este es justo cuando empezó a salir este rollo de los planes de estudio muchos maestros destacaban maestros que no eran de artes la necesidad de implementar acciones artísticas en muchas actividades de su materia los maestros deben fomentar la producción de obras propias a nuestros alumnos no quitemos el dedo del renglón al decir que la creatividad a veces tiene que ser libre dejemos a los chicos expresar a según sus capacidades y modos de ver el mundo evaluar el arte es muy complejo pero este no imposible no aquí esto bueno es otro tema pero hay que tener mucho cuidado en saber que evalúo y no caer en decir esto está mal eso está feo ni comparar con dos tipos de trabajos uno muy bonito estéticamente técnicamente a uno que pues quizás no nos agrade lo que hay que ver es el proceso detrás de la elaboración de ese trabajo porque cada alumno diferentes habilidades diferentes gustos e intereses y por último bueno penúltima lámina último punto este eje amplía en los alumnos su espectro emocional y reflexivo para la emoción estética ahora sí la última lámina lo estético bueno no coincido ni concuerdo mucho el concepto que las obtienen lo estético y aquí tampoco lo que puso este profe refiere a la apropiación del mundo sí y no hay un vídeo que se llama alfabetización estética que tengo ahí yo hablaba un poco sobre el concepto de la importancia en enseñar estética y desde qué perspectivas la estética es una forma filosófica muy conflictiva muy bueno no conflictiva sino muy amplia donde tienes que contemplar muchísimas cosas para juzgar la estética no incluso vemos a través de la historia desde los griegos hasta la edad postmoderna conceptos estéticos han ido cambiando y variando pero la enseñanza de qué es lo estético rompiendo los paradigmas occidentales y contemporáneos es lo que deberíamos de buscar no es tanto una apropiación al mundo por eso no estoy de acuerdo sino más bien una interpretación del mundo aprender a leer y ver el mundo siguiente a nivel aúlico en el centro debe estar la imaginación y la creatividad seguimos repitiendo lo mismo de hace rato imaginación y creatividad y el docente debe proporcionar la apropiación de las artes en sus diferentes manifestaciones y formatos pero creemos lo mismo del principio la multidisciplinaridad comentó estos puntos así de rápido no quiero estenerme tanto hay mucho que comentar todos los documentos que se nos han dado a través de estos meses por los setes intensivos donde nos dan los materiales preliminares los documentos de trabajo muy importante que los vayamos leyendo y analizando y sobre todo en artes bueno yo que trabajo en secundaria recomendaría a muchos que empiecen a experimentar trabajos multidisciplinarios si no lo son si no dominan de otras áreas artísticas o bueno no dominar si no conocen empiecen a experimentar cómo relaciona su no sé por ejemplo yo de música relacionarme también con artes visuales y hacer actividades este que involucren estas dos disciplinas empiezan a experimentar con la multidisciplinaridad y luego la interdisciplinaridad porque creo que uno de los problemas más grandes cuando se empiece a aplicar este programa que es donde digo que me gustó y no me gustó me gustó cómo se ve teóricamente pero cuando vayamos a la práctica díganme quiénes va a capacitar la secretaría lo dudo y si capacita la secretaría lo hará siempre como lo han hecho a las materias que ellos consideran más importantes matemáticas españoles por allí creo que ya en transformación y no sé qué otras en artes busquen por sus medios vayan estudiando por su cuenta y mucho material aquí en la página hemos compartido sin fin de libros lecturas ha habido charlas experiencias de otros profes y cuando yo ve un taller interesante se los comparto también aquí en la página les recomiendo que empiecen a actualizarse por sus propios medios iguales pero por ahí quiero trabajar algunos otros proyectos para poder hacerlos compartir donde podamos tener muchos ejemplos de esto charlas temas y demás no bye bye me tardé más de lo que quería aunque no les aterrice de manera concreta les decía no quise meterme a profundidad sino lo que considera más importante no es ahí un orden ni nada si no lo hice muy muy este muy superficial otra vez les repito solamente para comentar estos aspectos importantes en relación a artes sale nos vemos en la siguiente déjenme un comentario no sé me equivoqué puede ser corríganme también se los agradezco hasta la siguiente estamos en contacto síganos por facebook ahí tenemos más contenido y material hasta luego de tercero y